Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Antonio Hernández Llamas, director del Estiruto Distrital de la Participación y Acción Comunal y de PAC. El día de hoy, ¿qué a ti estamos realizando? Estamos en un evento que organiza la Unión de Ciudades Capitales Hidroamericana de la Mano con la Veeduría y que tiene que ver justamente con la transparencia en la información, con el gobierno abierto y con cómo se hace en equipo ese trabajo entre el Estado, las entidades y la ciudadanía para tener mejores resultados. De acuerdo. Ya llevo más de tres años, siete meses, de la administración del doctor Enrique Peñalosa. Desde el IDEPAC, ¿algunas reflexiones sobre esa temática abordada el día de hoy? Cierto, es algo muy importante. Yo creo que lo primero es que nosotros hemos logrado recuperar el brillo del Instituto de Participación más que como instituto, como un elemento central en eso, que tiene que ver con que la ciudadanía pueda ser parte de los distintos procesos. Siempre en una reflexión de cuál debe ser el rol, de cómo nos complementamos, de no generar expectativas que no se pueden cumplir, pero a la vez entendiendo que la participación enriquece los procesos que hace que la democratización de opiniones, de distintas miradas, los fortalezcan y que eso es fundamental y creo que ese es el aporte que estamos dejando en cuanto a participación en la ciudad. Aparte del uso de herramientas tecnológicas como las que se han referenciado hoy, un tema como el de Bogotá Abierta, la plataforma Bogotá Campalachéa que estaremos lanzando dentro de poco, que es un banco de tiempo para que la ciudadanía participe, o la plataforma de información comunal que estamos a punto también de lanzar para la ciudad, demuestran que hay que seguir trabajando con participación y tecnología para tener unos gobiernos y unas sociedades mucho más transparentes. De acuerdo. Una de las dudas que ha generado ese tipo de eventos es la continuidad. ¿Cómo hacer para que este tipo de actividades que ustedes han generado como gerentes públicos junto con todos sus equipos de trabajo trasciendan el tiempo y no queden ahí por caprichos o por intereses politiqueros, sino que realmente sean planes a mediano y largo plazo? Yo creo que por parte nuestra corresponde hacer un buen cierre en lo que tiene que ver con el cumplimiento de metas, con dejar muy documentadas las metodologías, las historias de qué fue lo que encontramos y qué le queda a la ciudad, y que se haga un empalme en el que se demuestre que sin importar quién venga a dirigir la ciudad, los hechos, los temas que han funcionado, ojalá se puedan mantener. Bogotá ya pasó por esas fases de querer destruir, de querer borrar las cosas, y eso no es bueno para nadie. Así que esperamos que quien llegue, sea quien sea su color político, respalde las cosas que están funcionando y sobre todo en los temas de participación, evite que la politiquería, evite que la improvisación llegue y que se sigan estos procesos que fortalecen tanto a la ciudadanía y que hacen que se crea mucho más en la institucionalidad. Para finalizar, doctor, un mensaje al afiliado comunal, más o menos 1.705 juntas de acción comunal, un promedio de 2 millones de afiliados en Bogotá, sobre el tema digital, la transparencia y rendición de cuentas desde el punto de vista digital. Creo que es fundamental que las juntas sean conscientes de que siguen siendo muy importantes en la ciudad, pero que esa importancia no puede darse en procesos internos nada más, que hay que estarse actualizando permanentemente para que toda la ciudadanía perciba que los organismos comunales son trascendentales, y eso requiere justamente avanzar en cerrar la brecha digital, avanzar en saber mucho más de tecnología, de la información, en tener los datos abiertos, los datos transparentes, que cualquier persona sepa en qué anda su junta. Que sepa en qué anda el presupuesto, los planes barriales, etc., y eso va a ayudar a seguir fortaleciendo a las organizaciones. Así que el mensaje es que siguen siendo fundamentales, pero que para que Bogotá lo perciba así en general, hay que avanzar para que los jóvenes también encuentren un nicho, y la tecnología puede ser algo muy importante para que se logre justamente ese tema, ese enganche entre tecnología y liderazgo comunal, puede ser muy útil para avanzar a nivel social en los territorios de Bogotá. Desde la Aveduría Nacional de la Participación en Acción Comunal, Como dice la Procuraduría General de la Nación, ser corrupto no aguanta. Compártenos tus videos en YouTube y muchas gracias por sumar la atención.